Alejandro Zamora Tienen el mago, no son extraños Por traen la sangre de su papá Hay no más para aclarar Buen anuamento y muy buen equipo para pelear Por eso aquí no se mete nadie Y si se animan pues ya lo saben Que no es de púas con el ser con que se han de topar Pura gente es al azar Tal como dije cuando era morro Esta mafia tiene que durar cien años Abusaditos que andan con todo Son las crías ya creciendo Y en un miembro traen la sangre de su papá Que es Alfredo Salazar en Mandamar De arriba son ahora viejo Ten al pendiente y ya me lo llega don abuelo Aquel señor de muy alto rango Y por su honor arregla ese mando Es el mi padre que por clave es el cero Y en Chininipas es su pueblo No me despido pues pronto voy a regresar Como se extraña a mi nabocoa Y en Chininipas es una pachandona Sigue pendiente y todo pronto volvemos a festejar Y arriba luz al azar Tal como dije cuando era morro Esta mafia tiene que durar cien años Abusaditos que andan con todo Son las crías ya crecieron y andan miembrados Nos traen la sangre de su papá Que es Alfredo Salazar en Mandamar Más 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 Gracias por ver el video.